Viste, es como la escuela, saco la hojita. Yo la verdad que ayer cuando hablábamos de esto, Nico se río porque escuché cuando le hacían las notas a las jubiladas ayer en la mañana en el banco. ¿52 lucas van a ganar? Así parece, ¿no? Cuando se incremente el tema de los acuerdos salariales. Exactamente, porque a ver, nosotros hablábamos ayer por la mañana de que obviamente esto tiene que ver con el equivalente a los acuerdos que se hicieron con la municipalidad. Momentariamente ustedes tienen los sueldos congelados, ¿no? Podríamos que el oficialismo lo que propuso era el aumento de sueldos y congelarlo de los funcionarios y demás. Ahora, yo lo que pregunto es esto, ¿no pueden hacer un esfuerzo para ganar menos? ¿De qué manera? ¿De qué manera ganamos menos? A ver, en realidad eso se regula a través de la ley orgánica, o sea, regula el sueldo de los concejales, regula el sueldo de la intendente, es algo que en base al incremento que van teniendo los empleos municipales, o sea, no lo regulamos nosotros, en realidad se regula en base a lo que dice la ley. Sí, bueno, pero ustedes tienen la posibilidad de votar entre uno o tres o dos y medio del equivalente a lo que aumenta el sueldo del empleo municipal. Claro, lo que pasa es que eso no está establecido desde ahora, está establecido desde... debe hacer por lo menos ocho años, que está establecido de esta forma, que fue la conformación del consejo anterior, en donde ahí también se había generado una discusión sobre esto, porque en realidad el consejo del liberante, o los concejales en ese momento estaban realmente desfasados, que fue el salto que se hizo en la gestión de Carosi, que estuvo en Ano, estaba Rod y Fabio en el consejo del liberante, y que se actualizaron en ese momento los valores, y ahí está la discusión también sobre si realmente está bien retribuido o no el sueldo del concejal. Y porque yo digo, vos tenés tipos que no van nunca al consejo del liberante, por ejemplo. Sí. Y a ver, y decime, ¿quién de los concejales va a decir, bueno, dejo mi actividad privada para dedicarme de lleno al consejo del liberante? Por eso, a ver, yo creo que es importante... Pasa por una cuestión también de pensamiento ético. Mirá, hay una posición muy marcada en la gente por un montón de cosas que han pasado, en donde se desestima la política, en donde todo el que entre a la política entra para llevarse algo que no es de él, muchas veces avalado por actitudes que han tenido muchos dirigentes políticos, lo mismo pasa en el sindicalismo. Yo creo que esto tiene que ver con una vocación, con una voluntad de... Nos pasa a nosotros, nosotros tenemos actividad privada, y la verdad que cuando terminamos nuestra actividad privada podríamos tranquilamente irnos a la casa, disfrutar con la familia, estar con los hijos, salir a comer con, no sé, con la esposa, y sin embargo traccionamos la actividad política, que muchas veces tiene el doble de exposición, que muchas veces tiene... Y yo creo que eso está bien que sea bien remunerado. Y más cuando dentro de la actividad política vos lo volcás muchas veces a la sociedad. Porque... Bueno, pero yo creo que ahí me da a mí la sensación de que digamos, es el Estado el que debe velar por los derechos de la gente. Exacto. Ustedes están para legislar, para ser la voz de la comunidad en el Consejo Deliberante. O si ustedes van a hacer lo que el Estado no cumple con sus sueldos... Pero es lo que muchas veces pasa. A ver, muchas veces pasa eso. Pasa, por ejemplo, con las actividades deportivas, pasa con las actividades sociales. Muchas veces la gente entiende que el Consejo Deliberante no solo es la caja de resonancia para resolver problemas desde el institucional, sino que muchas veces se contienen las necesidades de ahí. Hay muchos concejales que... No sé si está bien o está mal, pero cuando alguien viene con una necesidad está en la decisión de uno. O sea, nosotros... Y esto, a ver, es la primera vez que lo digo y no nos ha visto nunca una foto ni nada. Pero nosotros, por fin de semana, desde nuestro espacio, desde nuestra agrupación, tratamos de contener 300 porciones de comida. Y no nos sacamos nunca una foto ni salimos a ningún lado porque entendemos que es una responsabilidad y que con eso no se juega. O sea, si a mí, como dirigente político, nace esto de salir a contener o entiendo de qué es necesario, pasa con... Lo hacemos desde nuestra agrupación, no tenemos la necesidad de mostrarlo, pero sí es algo que cuando se ponen estas discusiones arriba de la mesa es importante que se sepa que muchas veces uno trata de contener a las instituciones deportivas. Mirá, pasó la otra vuelta, fuimos a una cena en el Club Rivadavia en donde el municipio entregó un subsidio de 12.000 pesos. Nosotros hicimos dos juegos de camiseta y colaboramos, por ejemplo, con el transporte para los jugadores y estuvimos un poquito por encima casi con el valor. Y vos me decís, ¿y eso de dónde sale? Y sale de ahí. O sea, nosotros entendemos que la actividad política tiene que ver con también devolverle un poco a la sociedad. Muchas veces no alcanza. Claro, bueno, pero yo también pienso a veces, digo, bueno, devolvámosle ganando menos. Sí, sí, a ver, puede ser también. Yo digo, pienso en el empleado municipal que gana 12.000 pesos y vos decís, está todo el día full time, no sé, no quiero citar ejemplos, pero digo, qué sé yo, el que corre atrás del camión de la basura, se recorre kilómetros y kilómetros y gana 12.000 pesos por mes, vos decís, bueno, y los concejales ganan 52.000. Sí, pero vos sabés que yo creo que debería ser al revés. Yo creo que quien tiene la posibilidad del Consejo Liberante, o en este caso quien tiene la posibilidad desde el Departamento Ejecutivo, debería articular los medios que sean necesarios para que las paritarias, me entendé, con los empleados municipales, sean lo que tienen que ser. No acuerdos no remunerativos, que esos aumentos que tienen, tributen como tienen que tributar, que tributen para el aguinaldo, que tributen para las horas extras, que tributen... O sea, creo que ese es el rol que debe tener un dirigente político para cuidar el empleado municipal, que realmente se lo valore por el laburo que hace, que se le reconozca no solo en plata, sino también en las condiciones. Y es una discusión extensa, es larga. No todo el mundo, más allá de que cobre 20.000, 30.000, 50.000 pesos, está dispuesto a sentarse en el Consejo Liberante, a discutir, a recibir a la gente, a salir de la casa y que la gente... O sea, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y no sé si está mal que el que esté dispuesto a hacerlo tenga una retribución, que después, bueno, te vuelvo a repetir, sale de lo que marca... Y la canalizá en base al... Sí, sale de lo que marca la ley, viste. Y si hay una discusión mañana, o se instala una discusión en el Consejo Liberante en donde, no sé, hay que reducirse el sueldo, y uno se discutirá, se hará, veremos qué piensa cada uno. Sí te digo que muchas veces es una herramienta fundamental que vuelve a la sociedad. Hay algunos que lo ven así, otros no lo ven así. Hay algunos que lo ponen un peso para nada. Totalmente. Otros no lo ven así. Por eso te digo, uno habla desde la experiencia que tiene uno o de lo que le ha tocado vivir, en este caso, en los últimos 10 años, a mí en los últimos 10 años en el Consejo Liberante.